Mi nombre es Serafín Topazo Aguete, soy de la provincia de Pontevedra, del lugar de Marín Loira, Playa de Loira, marinero de profesión, ahora jubilado y me gusta saber la historia de unos tíos que no conocí, que eran hermanos de mi madre y que nunca se pudo ellos, eran cinco hermanos, los dos mayores y las tres hermanas más jóvenes. Manuel era mayor, Antonio el segundo, Manuel nació en 1912, Antonio nació en 1914, después de Japón nació María en el 16 y después Emilia creo que sobre el 20 y el 25 Consuelo. Nacieron en Galicia y sobre los 16 años o así se vinieron para San Sebastián, a Pasajes, a la mar, los dos hermanos, estaban a la mar, andaban a la mar. De hecho yo localicé la fecha que quería buscar un poco los datos, porque no se sabía la edad que tenía, porque suponían que nació en el 1910, no se sabía y a partir de ahí. Entonces yo a la última hermana, la Consuelo, que fue la que murió hace poco, que ya estaba un poco perdida, le pregunté si sabía algo de ellos y lo que me comentaba es que sabían que muriera por navidades uno y que murieran los dos juntos, uno que estaba arriba en el monte y el otro que llegó a la trinchera y preguntó por el hermano y le dijeron que Ubi se va acabando de matar. Entonces salió como un loco arriba y que también lo mataron arriba. Y después le busqué ahí en internet y solamente me aparece Manuel y me pone ya la fecha donde murió y en Marquina. Me pone como natural de Bilbao, sí, de Bilbao. Y suponen que estaba casado y que tenía un hijo y que la mujer marchó con el hijo para Francia en un bombardeo que lo mataron los dos. Ahí no, ahí ya no sé cómo pudieron, cómo los enrolaron para la zona de aquí. Yo creo que los enrolaron al frente y vinieron, como eran muy jóvenes, pues vinieron a luchar como otros, como se movilizaron otros muchos. El mayor Manuel Aguete Lino, el segundo Antonio Aguete Lino. Manuel era apodado Covices y el otro le llamaban Chichis. Creo que Manuel con 24 y Antonio con 22. Sí, en Marquina, por lo que yo encontré en los desaparecidos en el gobierno de Vizcaya, me ponen en Marquina. Uno, el otro no sabe nada, no me sale nada. En primer lugar, saber dónde están enterrados, dónde quedaron enterrados. Y después conocer un poquito, más o menos, la vida que llevaron y el pueblo donde murieron. Donde yo quería saber un poquito de la vida de ellos. La verdad, exactamente, lo que pasó aquí con ellos. Porque, como en el franquismo, aquello era un tabú. Yo, desde pequeñito, sabía que mis abuelos y mis padres no celebraban las navidades por algo. Hasta que un día descubrí que murieron, o sea, que era porque murieron los hermanos en la guerra, pero no sabíamos nada. Era todo tabú. Todo era callado. Todo era muy callado. Todo era muy, muy callado. Ni hablaban con los hijos. Era una cosa muerta que estaba ahí, apartada, y lo tenían entre ellas. Las tres hermanas eran muy unidas, muy unidas, pero no relataban nada de lo que decía hasta ahora, hasta cuando... Esta, la menor de todas, la Consuelo, cuando estaba próximo a morir, que murió con 90 años, perdía la memoria. Él venía unos lazos y empezaba a hablar, empezó un poquito a hablar de la familia. Eso. Pero ahora, esta, como se le empezó a marchar, empezó a ir recordando anécdotas. Y hablaba mucho de... Me empezó a hablar un poco de Manuel. Como era, y más o menos así, porque te digo que era un pelo acastañado, pelo rizado. El 26 de diciembre de 1936. Sí. Sí, eso, eso sí, eso, eh, bueno ahí quedaron. Pero bueno, no, 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 no sabía que era de esos. Creí que era del cuarto batallón de no sé qué, de aquí, de... Yo creo que no. Yo creo que era, era un pueblo pequeñito, es un pueblo pequeñito de pescadores, todos marineros, y la idea de ellos no era de... Yo creo que de... No tenían... Yo incluso los... El padre de ellos, que era mi abuelo, que lo conocí bien, y no... Tenía una... Me gustaba hablar mucho de política, pero no... No tenía... Eso, me gustaría saber, por lo menos, dónde fueron enterrados, nada más. Bueno, y si... Y todo a qué batallón perteneció, y... Y bueno, pues un poco la historia de su vida de ellos. Vivirlo un poquito, aunque sea desde muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!